¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos, vamos! ¡SANCO! 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 Vamos, Pupil, muchas gracias por estos 12 años y medio. Me lo he pasado de puta madre con vosotros. Ya ha sido la sesión de todos los días que mejor me lo he pasado. Ni viernes, ni sábado, ni su puta madre, ni el gay de él, ni los pibos. Lo he hecho con los maquineros. Va por vosotros. ¡SANCO! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué arrepentimiento vamos a llegar a mi casa!